La Diputación de Castellón invertirá 30 millones para ejecutar 337 obras municipales. El Pleno Extraordinario celebrado ayer en la Diputación de Castellón ha dado luz verde definitiva con el consenso de todos los grupos a 337 obras de ayuntamientos, entidades locales y mancomunidades que se realizarán durante los ejercicios de 2022 y 2023 con cargo al Plan Castellón Avanza. Se trata de la evolución del antiguo Plan 135 que se convierte ahora en un ambicioso programa bienal de inversiones dotado con 30 millones de euros que se podrán ejecutar a lo largo de los ejercicios 2022 y 2023 para que los ayuntamientos programen si la presión temporal que existía antes cuando se les exigía que se presentaran, redactaran, licitaran y ejecutaran los proyectos en un mismo ejercicio. Según ha señalado el presidente José Martí, con este plan a dos años se da cumplimiento a una de las peticiones formuladas por los ayuntamientos a los que dotamos de mayor autonomía. Con esta fórmula también se posibilita que los pequeños municipios puedan hacer obras de mayor entidad porque pueden dedicar, si así lo desean, las cantidades de dos años a una única actuación, al contrario de lo que ocurría antes que se veían obligados a invertir cada año la cantidad que les correspondía, con lo que no era posible acometer obras que excedieran su asignación. No obstante, Castelló Avanza permite que los ayuntamientos y mancomunidades destinen el dinero que les corresponde en dos años a la ejecución de una única obra o distribuirlo en un máximo de cuatro actuaciones.